Miren ya nos encontramos aquí en Volkswagen y bueno tenemos el Passat en su versión eléctrica Así que bueno, ya si tenían dudas sobre la electrificación del automóvil Pues creo que ya ahora sí, ya no puede haber más dudas Pero bueno aquí está la verdadera estrella de este autoshow El T-Roc en su versión R Este vehículo que habíamos presentado recientemente Bueno pues échenle un ojo a estos rines, o sea toda la herencia del Golf R Ahora presente en este T-Roc Que bueno pues esperemos que llegue a México al menos en su versión digamos normal Ya no digamos la R Pero bueno pues, pero aquí está otra de las estrellas de este autoshow Están de Volkswagen Y es el ID Boogie Esta nueva interpretación de lo que fueron los boogies que se hicieron con el famoso bochito Pero bueno Torena en una interpretación moderna y actualizada la verdad Impresionante este ID Boogie que ha despertado todo tipo de comentarios En este autoshow de la verdad La verdad un vehículo muy muy atractivo Pero bueno pues que no sabemos si llegue a ver también la luz al final del túnel Pero la verdad es que es atractivo, es atractivo Ustedes tienen la última palabra en lo que se refiere a que les parece este ID Boogie de Volkswagen Bueno chiquenme, es un volante muy sencillo La verdad De hecho hasta aparecen estos volantes viejos de Volkswagen Si nos recuerda ahí algunos volantes viejos de otros modelos de Volkswagen Pero bueno pues el Passat varían en su versión R-Line Pero bueno pues estos, digamos que son estos dos vehículos de acá El T-Roc R y el ID Boogie Son las verdaderas novedades o las mayores que tuvieron aquí la marca alemana Durante el autoshow de Ginebra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!